Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy te traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a aprender una opción bastante interesante para hacer en nuestro dispositivo. Yo lo voy a hacer en el Redmi Note 9S, pero funciona también en el Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro y en otros dispositivos. Así que, ¿de qué se trata? Vamos a quitar todos los anuncios molestosos que nos aparecen en nuestro dispositivo. En ocasiones ingresamos a alguna aplicación y nos aparece algunos anuncios que no sabemos cómo quitarlos. Pues hoy vamos a aprender a cómo quitarles absolutamente todos. Yo ya he hecho un video como este anteriormente, pero esta es una actualización porque hay una que otra opción más de cómo quitar anuncios. Así que si has visto el anterior, tienes que ver nuevamente este. Y si no has visto el anterior, pues no te preocupes, con este te basta. Vas a encontrar todas las opciones anteriores y vas a encontrar algunas adicionales. Así que si quieres saber cómo hacerlo, quédate en este video que empezamos. Y empezamos. Ahora sí vamos a quitar todos esos anuncios molestosos que aparecen en nuestro teléfono. Vamos a hacerlo con el Redmi Note 9S, pero funciona con otros dispositivos también, el Redmi Note 8 o el 8 Pro. Y recuerda, son 8 configuraciones que vamos a cambiar en este teléfono para que no nos salgan los anuncios. Lo primero que vamos a hacer es ingresar aquí a configuración y vamos a tipear aquí esta palabra. Vamos a tipear publicidad y nos van a aparecer estas opciones. Ya sea la primera o la segunda es la misma opción. Vamos a tipear aquí y vamos a desactivar esto que dice recomendaciones personalizadas de publicidad. Ahí nos va a decir que si desactivamos esto va a seguir mostrándose publicidad, etcétera, etcétera. No importa, le vamos a dar tap ahí y vamos a quitar esta primera opción. Recuerda, solamente es la primera. Ahí dice que se van a seguir mostrando publicidad, pero no es así porque luego vamos a configurar para que no se muestre más. Salimos de aquí y ya hemos completado la primera. Ahora sí vamos a la segunda. Para la segunda opción vamos a ingresar a la aplicación de explorador de archivos que en nuestro dispositivo es administrador o administrador de archivos. Pero ingresamos y aquí como ustedes pueden ver ya me aparece una publicidad, pero vamos a quitar esta publicidad. Vamos a ingresar aquí en las tres líneas. Luego vamos a ir aquí donde dice ajustes y finalmente vamos a ir donde dice acerca de. Ingresamos aquí y vamos a quitar esta opción que dice recomendaciones. Así que desactivamos. Ahora sí salimos, salimos y como pueden ver ya no está esa publicidad. Hemos terminado con la configuración número 2. Y ahora sí empezamos con la tercera. Vamos a ir a la aplicación que dice mi security o mi seguridad o seguridad o security. De todas maneras lo encuentras con este icono. Puede cambiar dependiendo de la región, el nombre. Pero vamos a ingresar aquí y vamos a desactivar dos cosas. Así que vamos a empezar con la tercera y la cuarta en esta aplicación. Ingresamos aquí y lo primero que vamos a hacer es ir aquí al tornillito de configuración. Y luego vamos a ir a la opción donde dice recibir recomendaciones. El mío está en inglés. Si no sabes por qué le he puesto en inglés es porque no está suscrito. Pero lo vamos a desactivar. Así que le doy tapa ahí y ya he desactivado. Entonces esa es la tercera opción para quitar los anuncios. Ahora sí vamos a la cuarta que está dentro de esta misma aplicación. Vamos a esta opción donde dice limpieza profunda. Y como puedes ver aquí nos va a aparecer anuncios. Espérate, espérate y mira. Aquí está, nos apareció un anuncio. Y lo vamos a quitar también. Ingresamos aquí al tornillito. Y vamos a ir a la opción donde dice recibir recomendaciones. Pues las desactivamos. Ahora sí salimos. Puedes decir, Felsabala, ¿cómo que ya desapareció? Ahí sigue. Pues vamos a salir de la aplicación. Y al ingresar nuevamente te vas a dar cuenta de que ya no me aparece la publicidad. Como te das cuenta estoy esperando y la publicidad no me aparece. Así que solamente teníamos que actualizar la aplicación y se desapareció la publicidad. Ahora sí vamos a la quinta. Un momento, si este video te está ayudando mucho y te es de utilidad. Por favor dale manito arriba y suscríbete en el botón de abajo. No te cuesta nada, pero me ayuda mucho. Y la quinta opción es la opción de temas. Vamos a ingresar aquí temas. Y antes quiero mostrarte que si aparece publicidad. Por ejemplo aquí esta es una publicidad de un producto. Pero vamos a desactivarle esa opción de publicidad. Para eso vamos a ingresar a esta primera opción de la derecha donde es mi perfil. Y vamos a ingresar a la opción donde dice aquí ajustes. Ingresamos aquí ajustes y vamos a desactivar la opción que dice recomendaciones. La damos tap ahí en desactivar. Ahora sí vamos a regresar y vamos a ver si ya se desactivó el anuncio o no. Ahí sigue. Entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a actualizar. Para eso salimos de la aplicación completamente. Ingresamos de nuevo. Y vamos a ver que ya no me aparece la publicidad. Esto no es publicidad. Esto es sección de temas. No vayas a creer que te estoy mintiendo. Esto son temas. No es publicidad. Y de esa manera hemos quitado la publicidad en la aplicación de temas. Para esta sexta opción vamos a utilizar la aplicación de música. Porque aquí también nos aparece publicidad. Así que vamos a ingresar aquí a la aplicación de música. Y como tú puedes ver ya me aparece la publicidad de inmediato en esta parte. Así que lo vamos a desactivar ingresando aquí al menú a las tres líneas. Agotaba ahí. Luego voy a ajustes. Luego voy a ir a ajustes avanzados. Y finalmente aquí abajo donde dice recibir recomendaciones. La desactivo. Y de esa manera la publicidad se ha ido. Ha desaparecido. Como tú puedes ver ya no encontramos publicidad en la aplicación de música. Para esta séptima opción vamos a desactivar la publicidad en esta aplicación que se llama descargas. Porque aquí también aparecen anuncios. Así que ingresamos. Y como tú puedes ver de inmediato me aparece una publicidad. Vamos a ingresar aquí a estos tres puntos. Luego vamos a ir a ajustes y vamos a quitar la opción que dice mostrar contenido recomendado. Le desactivamos ahí. Aceptamos esta opción. Vamos atrás y como tú puedes ver. Pum. Desapareció. No hay publicidad. Finalmente llegamos a la última opción y tiene que ver algo con la Play Store. Porque sucede que cuando instalamos una aplicación también nos sale publicidad. Vamos a hacer la prueba. Voy a instalar una aplicación cualquiera. Voy a instalar esta aplicación que se llama WAM250 o 1 al 50. Que es una aplicación que yo la recomiendo. Lo voy a instalar. Pesa solamente 4 megas. Lo voy a instalar solo para hacer la prueba. Cuando yo estoy instalando una aplicación me aparece también aquí un anuncio. Vamos a esperar a ver si me sale el anuncio. Bueno parece que esta vez no quiere salir el anuncio. Pero por lo general nos aparece allí un anuncio. Y estoy seguro que muchos de ustedes lo han experimentado. Y para desactivarla vamos a ir a esta opción del tornillito. Hacemos tap allí. Y vamos a desactivar la opción que dice recibir recomendaciones. Al desactivar esto ya no nos va a aparecer anuncio cada vez que instalamos una aplicación. Y colorín colorado este cuento se ha terminado. Si te gustó este video por favor dale un manito arriba. No olvides de suscribirte. Recuerda yo soy Fierce Vara. Nos vemos la próxima. Bye bye.